sonido super gatos presenta cómo están amigos los saluda y el jorge frías el día de hoy miren este andamos haciendo esto este proyecto ahí este vamos a las bases ya las extensiones este ya termine esta primera y como pueden ver mira ahí están los aquí está esta miren así es como se ve las extensiones aquí estoy poniendo ya algunos números para que se ve ahí cuando les vaya a poner y así es como se ve el concepto de esto es que supongamos que ustedes trabajaran en en un terreno que no está nivelado por ejemplo como aquí igual este ya supongamos que aquí como ven aquí está plano y quizá desnivel para que la estructura no anduviera así moviéndose o lo que van a hacer primero y si me levantan aquí es tan poco esto es del medio por lo menos que que se levante la llanta como pueden ver si ven todas para que el peso este el peso aquí cargue ya después este pues si se hace esto ya levanta ya vieron cuánto levantó ahí ya después de eso se va nivelando aquí ya que ustedes vieron el nivel más o menos que quieren ahí está esta otra vamos a darle aquí esta también ahí está esa igual aquí de este lado y así entonces como pueden ver ya ustedes están viendo como pueden ver ya bien ya que apretaron todas ya va a tener mayor soporte especialmente acá que no se mueve tan fácil y aquí de este lado lo mismo pueden ver aquí ya va sentada aquí la la estructura y de aquí como pueden ver aquí engancha y nada más hay que apretarlas aquí igual todas aquí tienen sus pins para que cuando si llegara uno a jalar así fuerte o algo no no se no se da la vuelta si yo quisiera o alguien la reempujara o hasta si alguien la la reempuje no 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 se da la la vuelta si ven está muy duro y ya con peso pues es más más difícil que que se mueva ahorita se mueve un poquito porque las llantas aquellas están en el piso si ven esto pues todavía no está abajo pero si yo lo pongo no 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 se mueve y esto es lo que andaba haciendo ahorita están las extensiones de cada lado pueden ver ahí está y así más o menos es como como se ve ahí para que ustedes le vayan checando ahí ya si ustedes se preguntan de este cuadro de aquí es de tres pies cuadrados tres por tres te voy a sacar un momento tres por tres si tienen alguna pregunta o algo y ahí manden un mensaje o algo chequen ahí mi página de Facebook sonidosupergatos forresmedarkansas ahí también mi Instagram sonidosupergatos y también mi página web sonidosupergatos.com bueno entonces este así se ve no 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 Call me a shooting star Shooting stars Didn't even get your cause You